En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram, José Canalda. En Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy miércoles. Aries, ponte al día en todo lo relacionado a tu salud. No sigas dejando para después esos exámenes o pruebas de laboratorio requerida por tu médico. Busca información sobre productos naturales que te ayuden a mantener en óptimas condiciones. Cuídate tu salud. No olvides, la salud también es mental. Ponte positiva. Es muy importante para ti. Tus números de suerte son el 8, el 39 y el 60. Tauro, tienes ahora el poder de la palabra para divertir a otros con tus ocurrencias y tus frases de alegría y aliento. Llegó diciembre y Mercurio derrama su energía positiva en todo lo que comuniques. Hoy serás la oradora, la presentadora del momento. La buena fortuna está de parte tuya. Espera el baño de la suerte. Pon el baño de la suerte en tu agenda. Y tus números de suerte son el 50, el 4 y el 33. Géminis. Entró hoy Mercurio, el planeta de la comunicación en tu casa cuarta. Lo que hará muy armoniosa tu comunicación con tu familia. Es tiempo de celebración, de unión, de paz y armonía. Gozarás de la colaboración de aquellos que comparten tu diario vivir. Y hoy podrás terminar tus proyectos atrasados. Recuérdalo bien. Estamos en diciembre. Prepárate para la diversión. Cuídate mucho en la salud. Y tus números de suerte son el 40, el 5 y el 24. Cáncer con Mercurio en tu tercera casa del zodíaco. Tu palabra tendrá poder. Podrás convencer ahora hasta el más incrédulo. Pero no abuses de tu buena suerte. Todo lo que implique comunicar, como radio, televisión o internet, se exalta. Triunfarás donde otros fracasaron. Cuídate mucho tu salud. Y en el amor. Tus números de suerte son el 10, el 46 y el 77. Leo. Mercurio. Te impulsa a ganar dinero por medio de tu palabra. Ahora, si quieres vender algo en tu mejor momento para negociar y pedir lo que tú crees que es justo. Estamos en diciembre. Pon en orden tus ideas para que puedas manifestarla tal y como tú la deseas. Hoy, lánzate a la conquista de tus sueños. Estamos en diciembre. Y tus números de suerte son el 1, el 8 y el 22. Virgo. Entró Mercurio. Tu planeta regente. En tu primera casa del zodíaco. Exaltando todo aquello que tenga que ver con la comunicación. Excelente el periodo para conversar temas de interés con otras personas y expandir tu mundo de las amistades. Hoy, te destacas por la manera de expresar lo que tú sientes. Deja la timidez. Estamos en diciembre. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 13, el 77 y el 1. Como Libra, Mercurio, en tu casa 12, te lleva a ponerte en contacto con tu mundo espiritual. Excelente el día de hoy para visitar templos, iglesias o centro de luz en donde puedas respirar paz, relajarte. Llevarás con tu palabra tranquilidad, paz y armonía aquello que están necesitados de atención. Tus números de suerte son el 6, el 30 y el par de 7. Escorpión, todo lo nuevo de la tecnología llamará poderosamente tu atención. Gracias a Mercurio, el planeta de la comunicación. Organiza todas esas ideas que tú tienes en mente y una a una proponte llevarlas a la realidad. Envuélvete en nuevos estudios que puedan ayudarte a progresar en tu trabajo y también en tus estudios. Cuídate mucho en el amor. Alguien te quiere hacer la vida imposible. Cuidadito. Y tus números de suerte son el 15, el 77 y el 70. Sagitario, excelente el periodo para enseñar a otros lo que tú sabes. Tu gran capacidad de comunicar y hacerte entender se exalta aún más. Gracias a la energía positiva de Mercurio, lo relacionado con lo último en tecnología, está muy presente en tu agenda. No te limites en nada. Estamos en diciembre, día de diversión. Desde hoy, proponte ser feliz. Tú puedes. Lucha por tu felicidad. Y tus números de suerte son el 33, el 77 y el 17. Capricornio, Mercurio, derramando su energía en todo lo relacionado con viajes al extranjero. Aprovecha para viajar, conocer nuevos mundos. Explora aquello que nunca has probado antes. Lánzate sin miedo alguno a la aventura. Llegó diciembre. Expande tu mundo. Y ganarás en sabiduría, en el amor. Cuídate de los chismosos, de los habladores que te quieren hacer la vida imposible. Tú vencerás. Y tus números de suerte son el 10, el 50 y el 28. Acuario, lo secreto. Aquello que tú no deseabas se supiera. Sale a la luz. Pero con Mercurio en tu casa octava, tendrás la sabiduría y la facilidad de palabra para corregir aquello que te puedas afectar negativamente. Exprésate con seguridad, con dulzura, ya que tus palabras dejarán huellas en el amor. Vienen cosas muy importantes para ti. Deja la timidez. Llámalo. Tus números de suerte son el 20, el 14 y el 77. Pisces, con Mercurio, en tu casa de las uniones, tienes luz verde para llevar a cabo todo tipo de asociación, bien sea a nivel personal como sentimental. Tu palabra se exalta por lo que ahora puedes pedir, exigir y hacerte escuchar. Llegó diciembre y toda unión sentimental promete ser exitosa. Tus números de suerte son el 16, el 3 y el 77. Tu horóscopo personal, escúchalo todos los días en YouTube, José Canalda. Y si tú no has escuchado uno de este mes o del otro mes, también están todos. Este año completo está en YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.